que tal cracks, nos muere un nuevo video con Yaol Dan y Destructivo uy la competencia ah caray puse un pastel que pepa cincuenta monedas y yo aquí perdiendo el tiempo elijan el pastel o sentarse en la otra silla no se esa pregunta tiene trampa la cosa es que bueno yo me sentaría en la torta y me comería ¿que? acá no hay la grosa milagrosa milagrosa elijan es jajajaja elijan es el cromo elijan es el cromo Déjalo yo por él Déjalo, es mío Es mío Ese pinta, pa Era mío Si no murió, se debe quedar por acá Ahí Uy, ganamos Primera victoria A ver, ahora tengo para coger la Famas Uy, qué hermoso La carna tiene que ir primero Dímida Uy essecado por acá Porque le caraba me para Ay, 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 cuidado amigo, amigo, pero déjate a uno, no, no es justo, pero no te la puedes llevar a ella, ja, y si les canta una canción, canta a ver ya ahora, si nos dejan, que María chipee, pero cómprate tu, ponte un hombre para ya ahora, ja, no dente, a esta partida le faltan las higas, ¿cuántas nos dan? сейчас. ya voy a ver, ya voy a verlo no te mueras, ya locomo de tu, No, me robó la kill No No se lo maten a todos Solamente voy a la kill Al menos se debe armar o si no Que descubrimiento amigo No me ganan, no me ganan Están muy agresivos Seguro y ahora ¿Dónde se fueron? Acá no se ha ido a bajar pero ¿Dónde están? ¿Por qué no puedo matar ni uno? Ah, sí mató a uno Uy 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 ¿Segundo piso? No, acá, 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 acá ¿Por qué? No, acá, acá, acá Ah, 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 ah ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver por qué Si se supiera Ya sé dónde puede ser, por acá, por acá ¿Dónde está? ¿Quién me disparó? ¿Dónde estás, amiguito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ese me lo mato yo Solo lo sé quitarme una kill Un loot, qué buen loot ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vas a caer? ¿Vas a caer el chupitín con chatumano? ¿Qué? No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? retirada pero acá se escuchan los balazos métese a la casa, métese a la casa, métese a la casa acá debe ser guardado sana un bailecito vamos a ganar a un esquilo al menos hice daño un bailecito